La televisión más abierta que nunca. En Guerrero volvieron los bloqueos a las vialidades por parte de profesores. Ahora maestros de educación superior impidieron el paso en una avenida. Al sur de Chilpancingo, durante las protestas, dos docentes fueron embestidos por una patrulla de la Policía Federal. Luego del incidente, los manifestantes decidieron atravesar camiones que usan para su traslado como una barrera de protección. En la manifestación participaron maestros de todas las normales, universidades pedagógicas del Estado también. ¡Las demandas! Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.